Un nudo en la garganta Entonces trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí De para el par, siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no No Me voy 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 Trying to keep myself afloat upon this dream But a thought is pulling me down Pulling me all the way down We are wandering towards a black infinity And distinguishing will now be the only way To diminish your sins This vortex can't be filled up again A hope in space and time Do you cry Do you cry To the heavens high When your friends lying in fear Do you not Ever wonder why These land of tears Will never dry They leave behind so many shadows In my mind High in the sky All of the crowds are passing by Wait for the storm Wait for the rain Wait for the tears You fall down on me We are wandering towards a black infinity And distinguishing will now be the only way To diminish your sins This vortex can't be filled up again A hope in space and time Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Estoy enamorado pues saben que Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando me pareció Él puso trampas a mi corazón Decirle si él no quiere bailar conmigo Decirle que no sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que eso es amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que lo quiere y baile conmigo Decirle que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que eso es amigo Ya no voy a vengarme por su traición No voy a vengarme por su traición No voy a vengarme por su traición Le hice una escena que no sabés Un policía nos separó Hoy me llamó a mi celular Se disculpó y me invita a cenar Paseamos juntos por Santa Fe Pero yo sé Él me va a engañar Decirle si él no quiere bailar conmigo Decirle que no sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que eso es amigo Ya no voy a vengarme por su traición No voy a vengarme por su traición Gracias.